Buenos Días Continuamos con más del programa La mañana de este día martes Buenos Días, Nicaragua Luego de esa pausa comercial Y ahora en el segmento de emprendimiento Siempre tenemos el agrado Y el placer de poder conocer Esos grandes ejemplos De hombres y mujeres Que han iniciado Que han tenido una gran idea Que han empezado Y que han logrado El poder iniciar con un negocio Que eso con el paso del tiempo Se convierta en una empresa Y comienza a generar empleo A las demás personas Ese es el objetivo de un emprendimiento Y nosotros nos llenamos De mucho placer De poder contar siempre Con diferentes ejemplos De ese trabajo De ese esfuerzo Y de ese esmero Hoy tenemos el gusto Y el placer de tener por acá En el segmento de emprendimiento A nuestros amigos De Juney's Store Vamos a platicar Con su propietaria Judith Chávez La cual nos acompaña Para hablarnos un poquito Acerca de lo que ofrecen De igual manera Pongan mucha atención Porque en pantalla Van a aparecer Un número telefónico De estudios Donde usted puede llamar Y puede ser el ganador De los premios sorpresas Que nos trajeron por acá Nuestro invitado Mi estimada Judith Bienvenida Muy buenos días Muy buenos días Agradecemos mucho la invitación Gracias por el apoyo En dar a conocer Nuestro emprendimiento Este Bueno Esta mañana Los estamos visitando Para mostrarles un poco De las prendas Que estamos ofreciendo De momento Somos una tienda en línea Pero estamos Con la visión De primeramente Dios Antes de diciembre Ya tener un espacio físico Para así atender A nuestras clientas Con mucho más gusto Y más comodidad Oye Megidit ¿Cómo no es la idea De este emprendimiento? Me decía Antes de entrar al aire Que ya tienen un poquito Un poquito más de dos años O dos años Vamos a cumplir O van a cumplir dos años ¿Cómo nace la idea de ello? ¿Qué te impulsó A poder llevar a cabo Lo que es Este emprendimiento? Sí, bueno De hecho Que este es el sueño De dos hermanas Yo estoy en sociedad Junto con mi hermana Nuestro nombre es Juney Estor Mi hermana se llama Neidy Yo me llamo Judith Entonces unimos El nombre de las dos Y bueno Siempre quisimos tener Un negocio propio Luchar por algo propio Y la verdad Que es algo Que nos gusta mucho Nos apasiona Nos encanta Esto de la ropa De hecho Que creo que nosotras Somos las primeras clientas Me imagino Me imagino No lo dudo Porque obviamente Eso es Algo muy importante Dicen que uno Tiene que ser Cliente De su propio producto O servicio Para obviamente El poder apreciar Conocer Y enamorarse De lo que uno puede ofrecer A la clientela En general Me encanta lo que estás mencionando Entonces casi la mayoría Los emprendimientos Nacen desde la familia Desde el lugar Ustedes como hermanas Se unieron Nace esta idea Ya van a cumplir dos años Y por qué ropa Les fascinaba la moda Les fascina la lastimenta De hecho que sí Nos gustaba mucho Lo de Comenzamos Más bien como jugando Venir y decir Vamos a comprar Y como somos dos hermanas Queda uno La vendemos uno Pero ya después La verdad que nos fue gustando Nos fue gustando Y fuimos viendo Que si hay este Dijimos Sí Aquí podemos hacer algo Aquí podemos hacer un negocio Comenzamos con nuestras amistades cercanas Y pues gracias a Dios Hemos venido creciendo Excelente Y por eso ya pronto Van a tener Tienen físico Para que usted también Se pueda acercar Pero de igual manera Usted puede ver Este portafolio De ofertas Y de opciones En vestimenta En las redes sociales Vamos a enseñar un poquito De lo que usted está ofreciendo Porque aquí hay diferentes opciones Y tendencias En lo que tiene que ver Para ropa Para evento casual Evento al aire Al aire libre De noche De día En fin Y voy a aprovechar Que tengo Pero está muy alto Yo ya tenía que decir Federico Que por qué no aprovechamos Lo arriba ¿Viste? Ok Tenemos varias opciones ¿Verdad? Y ustedes venden Ropa para jóvenes Para mujeres Solo para mujeres Para mujeres Por el momento Solo para mujeres Ok Y esto es para adolescentes Para niñas O para adultos O solo para mujeres Que ya de una edad Determinada No, no De hecho que estamos tratando De abarcar Lo que es para adultas Mujeres adultas También para jóvenes Por ejemplo Ahorita hay una tendencia De los pantalones cargos Que le gusta mucho A las muchachas Pero de hecho que también Hay mujeres De más de 30 Y lo usan Y se le miran Muy muy bonito De hecho Sí, de hecho Que ya va con el estilo De cada una Y pues también tenemos Ropa más formal Mucha ropa para oficina Por ejemplo Aquí tenemos varias opciones Esto es una muestra Apenas de lo que Nuestros amigos Que nos están acompañando Esta mañana Usted puede perfectamente conocer Y encontrar En las redes sociales Para ver el portafolio De toda esta tendencia Esta moda adecuada Para que ustedes Amigas televidentes Se miren más bella Más radiante Más espectacular Que mejor Con el toque correcto Que le dan Nuestras invitadas El día de hoy Que también tienen premios Por eso llamen Llamen ya Para que puedan ser Ustedes los ganadores De estos premios Oye Vemos varias opciones Aquí tenemos jeans Aquí tenemos también Algo que puede ser De igual manera Para un momento en la playa Para un domingo O para algo ocasional Aquí tenemos camisas En Jonsuit Ok Ok Este es un jonsuit Ok Excelente De igual manera Para que ustedes se miren Más bella Muy elegante Sexy a la vez Y que mejor Con toda esta tendencia Oye Algo muy importante Y te pregunto Las tallas Por ejemplo Usted ofrece una amplia variedad De tallas O tiene un segmento De tallas Ya estipulados No De hecho Que también Tratamos de abarcar Lo que son todas las tallas Tallas normales Y también vendemos Lo que son tallas plus Excelente Si También para tallas plus Este No quisimos dejar afuera Tampoco las Que son un poco más hermosas Y la verdad Que es algo De que Nos gusta mucho Cada vez que nosotros Vamos a elegir Que nos mandan catálogos Para elegir la ropa Nosotros lo primero Que nos preguntamos Es ¿Lo usaríamos? ¿Lo usarías vos? Y entonces Y si la respuesta es Sí Lo traemos Y gracias a Dios Ha gustado mucho Puedes decir Es algo muy importante Los cargos La tendencia Está de los retros Y también los colores Actuales Que son un poquito Más frescos Estamos en una época Aunque estamos en invierno Pero no significa Que el calor No esté llegando A cada uno Nosotros los colores Son muy importantes Miren que precioso Este Haceme un acercamiento Federico Por favor Yo sé que A ver Vamos a ir por acá Para que miren El detalle de abajo Porque que bonito Tienen diferentes opciones Para que usted Vamos a poner esto Por acá Para que usted Pueda acercarse Y perfectamente Miren que precioso Usted tiene Diferentes opciones Las cuales puede encontrar Y que mejor Con una variedad De precios adecuados Para que usted pueda pagar En tarjeta de crédito De débito Transferencia En efectivo En fin No dude Que aquí Esta chica Tiene varias opciones Para poder perfectamente Aceptar su pago Y también por apartado Me imagino Que si usted El día de hoy No puede llegar Ya manda su depósito Se lo aparta Y con mucho gusto Pues le espera También tienen Servicio de delivery O como hacen esto Por ejemplo Porque es desde las redes Entonces ustedes Si alguien está En Masaya En Granada En León Y quiere adquirir Un producto de ustedes ¿Cómo hace? Claro que sí Contamos con servicio De delivery A todo lo que es Managua Y también Hacemos envíos A todos los departamentos Por vía de Cargo Trans Por vía de la agencia Cargo Trans Así que todos los envíos Son seguros Y rápidos Para que no tengan Ningún tipo de desconfianza Oye mis padres ¿Qué dicen? Porque qué bueno ver Qué bueno Mi hermano Yo sé Somos cinco Y yo soy el menor Entonces todos Dirían Qué bonito Que nos unimos Es así Nos unimos en otras cosas Pero a veces Cuesta que nos podamos De acuerdo Y más en la ropa Es diferente ¿Cómo hacen ustedes? Imagino que sus padres Están orgullosos De ver ese esfuerzo Y esa unión Que han creado Desde no solo Los familiares Sino también Hasta de un negocio Así es Sí Este Gracias a Dios De hecho De que sí Que ellos también Son nuestro primer apoyo Nos apoyan mucho Este Y ahí están En lo que ellos puedan Por ejemplo Mi mamá Cuando tal vez salimos Y ella ahí Mire que un pedido Entonces ella ahí está atenta Igual mi papá viene Y los dos están muy pendientes Y sí La verdad que sí Es un orgullo para ellos De que nos llevemos también Y hasta llegar a concretizar Un negocio juntas Ahora te voy a hacer una pregunta Que muchas veces Le hacemos a cada uno De los emprendedores Que nos acompañan A muchas personas Les da miedo Iniciar un emprendimiento Porque creen que es un rubro Que se ha repetido Muchas veces Y eso les da temor Les crea barrera Les crea Pensar El que no lo van a lograr El que no puede Ustedes llevan casi dos años ya Y están en un rubro En el cual Puede haber una variedad De opciones Pero vos decías Algo muy importante Aquí no se trata De poder ofrecer No solo un producto Sino darle un plus Darle un extra Ustedes Ven cada detalle Si lo usarían ustedes Si está conforme La temporada Si es algo adecuado Para el país En que vivimos Por el calor Por el cambio constante Como hacen O sea Que consejo les pueden dar Porque obviamente O mejor dicho Que les quito el miedo a ustedes Para empezar en la ropa Y que consejo les puede dar A aquellos amigos televidentes Que todavía tienen ese temor Porque creen que es algo Que hay en todas las opciones Sí, de hecho De hecho de que El mayor consejo Que les puedo dar Es de que Todo es de persistencia De ponerlo todo En las manos de Dios Y bueno Este es de persistir De no Al primer tropiezo Decir hasta aquí Lleguen Sino que seguir persistiendo De hecho que cada día Se aprende más Ya llevamos casi dos años Pero de hecho Que estos dos años Han sido para crecer Porque nosotros Ahorita vemos Para atrás Y vemos Cómo hemos crecido Enormemente ¿Con qué iniciaron? O sea ¿Cómo fue el inicio? Fue con Vamos a ofrecer Un portafolio De 10 opciones Para vertirse Porque también Esto requiere de inversión Requiere también De ir guardando Y volver a invertir ¿Cómo fue este inicio? De hecho de que Como le comentaba al inicio Comenzamos comprando ¿Qué le digo? Tres piezas Decíamos Uno te queda vos Otra Y va quedando una a una Pero después Comenzamos con nuestras Amistades cercanas Y ya después De hecho que Una amiga Nos dio un consejo Y nos dijo Salgan de esa zona De confort Están ahora Las ventas en línea Dijo Ustedes pueden vender En Facebook Pueden ofrecer En Instagram Que de hecho Que los invitamos A visitar nuestra Plataforma En Instagram Y Facebook Como aparecemos Como Yunei Store 7 Nos pueden visitar Ahí están también Nuestros números De Whatsapp Para que nos escriban Y bueno Y fue salir De nuestra zona De confort Y comenzar A vender en línea Y de hecho Que gracias a Dios Ha sido de mucho éxito Excelente Entonces Yunei Store En las redes sociales Yunei Store 7 Para que ustedes puedan Dar seguimiento En las redes Y sale a conocer Todo el portafolio De opciones Y perfectamente Ya saben Cualquier pedido En eso lo envían Con cualquier punto Carnal de nuestro Precioso país Excelente opción Para las damas Como pueden ver Como pueden ver Sintonía En toda la capital Muchas gracias A nuestros amigos Televidentes Monseñores Cano Bastador La Sur Gracias por estar pendiente Te esperamos Después de las 9 De la mañana A través de tus hablas Y aquí con mucho gusto Te van a hacer entrega Muchas felicidades Muchas felicidades Muchas gracias Nicaragua Residencial Bolonia Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni